Música Muchas gracias Ahora una zapita que hemos compuesto con mi compañero el Peluruca Vamos a ver como sale Tuve entre mis brazos esas flores o labios de miel Esa sonrisa libre y fresca Y llegó la noche a mi alma otra vez A entregarme a las estrellas Y llegó la noche a mi alma otra vez A entregarme a las estrellas Me va del silencio y se transforma en tortura Tu voz que me suena en mi cabeza Cante el sol y me vuelvo a atardecer Y me invita y me lleva A el sol y me vuelvo a atardecer Y me invita y me lleva Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo ¿Qué serán? Estas cuerdas abren tentación De mi amor, dolor y soledad En estas cuerdas abren tentación De mi amor, dolor y soledad Trataré en el tiempo de encontrar la calma y claridad ¿Por qué no recuerdo tus espadas? Y acribillan sin tener compasión Y ni tanto se desangra La luna que he nombrado tantas veces Mira nuestra voz con tu alo transparente Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo ¿Qué serán? Estas cuerdas abren tentación De mi amor, dolor y soledad Estas cuerdas abren tentación De mi amor, dolor y soledad